En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero hablarles unas palabras acerca de la Semana Santa. La Semana Santa es algo de suma importancia. Y hoy, por desgracia, debido a la descristianización y apostasía de muchos católicos, es una semana ya que no es santificada. Por eso hice este volante o artículo que se llama La Semana Santa, Semana de Vacaciones o de Luto. Claro, todos van a decir de luto. Vamos a ver por qué. ¿Por qué tenemos que santificar la Semana Santa? El Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo forman el Triduo Sacro. Tres días importantísimos de la vida cristiana. Son los días de la Semana Santa, de la semana más importante en la historia de la humanidad. Porque para nada hubiera servido la creación si no hubiera habido la salvación, la redención. La Semana Santa, hermanos míos, es la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión significa sufrimientos, muerte de Cristo en la cruz. Pasión, redención, salvación, vida eterna, para nosotros están vinculadas. Sin los sufrimientos de Cristo, la cruz y muerte de Cristo, no hay salvación para nadie. El Salvador del mundo es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, se hizo nuestro fiador, cargó con nuestros pecados, sufrió como si fuera Él el culpable, cargó con nuestros pecados, se hizo fiador nuestro. Y un fiador, usted sabe, si el otro no paga, Él tiene que pagar. Él hizo nuestro fiador y como aguas negras, todos los pecados, los hombres fueron sobre Él en la aconía y en la crucifixión, como si Él hubiera sido el culpable. En la cruz, Cristo nos veía, nos conocía, nos amaba. Derramó su sangre por nosotros. Por lo tanto, el agradecimiento es importante. La ingratitud es peligrosa. El católico que el viernes santo, el jueves santo, va de playa y placeres, en lugar de ir a la iglesia a llorar sus pecados, es un ingrato. Cristo se hizo nuestro cordero que carga con nuestros pecados. Cristo quiere morir, dice Santo Tomás de Aquino, quiere morir a fin de satisfacer en nuestro lugar a la justicia de Dios por su propia muerte. Cristo acepta ser maltratado para que tú, hermano mío, no lo seas eternamente. Cristo acepta ser flagelado para que tú no seas flagelado por los demonios y el fuego del infierno. Cristo acepta gustar la tremenda sed de la crucifixión y la muerte amarga de la cruz para que tú no padezcas la sed eterna de felicidad. Cristo acepta ser deshonrado en la cruz para que tú no seas deshonrado y confundido el día del juicio. Tú, hijo ingrato, ¿qué haces en estos días de la Semana Santa mientras que tu Señor está muriendo en tu lugar para salvarte? ¿Cómo utilizas esos días de la Semana Santa? ¿A dónde vas? ¿Por qué los profanas? Si en esos días tu patrón te dispensa de trabajar, porque es Semana Santa, Semana de Luto, Semana de la Muerte del Hijo de Dios hecho hombre, tú deberías saber bien que esos días santos no son días de vacaciones, ni de disipación, ni de playa, ni de placeres, son días de oración, ayuno, lágrimas y penitencia. El Hijo de Dios hecho hombre está luchando contra el demonio y la justicia divina para librarte de la condenación eterna. Sí, para librarte a ti y a tu familia del más grande peligro que puede existir, el de la perdición eterna. Sábelo bien, hermano mío, incúlcalo a tus hijos para que sean agradecidos con su Señor y no sean ingratos. Es Dios mismo quien te lo dice, sin efusión de sangre no hay remisión de pecados, sin efusión de sangre no hay remisión de pecados, Hebreos 9, 22. Y esa sangre que borra tus pecados es la de tu bienhechor, nuestro Señor Jesucristo crucificado. Sobre todo no digas que no has pecado y no necesitas del perdón. Si lo dijeras, manifestarías tu gran ceguedad, ignorancia e ingratitud. Ningún hombre puede conseguir por sí mismo el perdón de sus pecados. Debe buscarlo en otra parte. ¿En dónde? En la sangre del Hijo de Dios que murió en la cruz el Viernes Santo. San Pablo dice, en él, por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados. En él, en su sangre tenemos el perdón de los pecados. Efesios 1, 7. El hombre no puede ofrecer sacrificio propiciatorio por sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo se hizo propiciación por nosotros y por nuestros pecados. Él se ofrece el Viernes Santo en sacrificio propiciatorio por nosotros. Solo mediante la sangre de Cristo, el hombre puede purificarse, puede librarse de las cadenas del pecado y de la tiranía del demonio. En estos días durante los cuales Cristo está en los tormentos de la cruz para merecernos la salvación, nosotros, hermanos, no tenemos derecho a paseos, diversiones y quizás acumular pecados a los que ya tenemos. Debemos, debemos despertarnos, despertarnos de nuestro letargo, debemos ser agradecidos por nuestro bienhechor, debemos actuar como católicos, no como paganos con nombre católico. En estos días, hermanos míos, debemos ir al templo, a la iglesia y ver y escuchar lo que en nuestro lugar está padeciendo, sufriendo Cristo. Debemos también saberlo, que la ingratitud atrae el castigo de Dios más bien que su misericordia. La gratitud cristiana consagra el tribo santo para conocer más lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros e impulsarnos a la penitencia, a la sincera conversión, a enmienda de nuestra vida tibia y mediocre. ¿Qué es el Jueves Santo? El Jueves Santo es el día en que el Señor Jesús, antes de ir a su pasión, nos dejó el memorial de su muerte. Para aplicar los frutos de su pasión a tu alma, hermano mío, instituyó el sacramento de su amor, que es la Divina Eucaristía y el sacerdocio, para consagrarla. Él dijo, haced esto en memoria mía, para recordarnos lo que padeció por puro amor hacia los ingratos que somos, para comunicar a nuestras almas la santidad y el remedio contra el pecado mediante la digna recepción de su cuerpo santísimo. Hermano mío, en ese Jueves Santo, ¿tú irías a divertirte en playas y placeres? ¿No sabes que Cristo dijo, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna y yo lo resucitaré el último día? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, verdadera bebida. Él que come mi carne y bebe mi sangre, está en mí y yo en él. San Juan 6, 54, 56. Y tú, hermano mío, que pretendes ser discípulo de Cristo, Viernes Santo, ¿por qué te privas del pan celestial que sana, purifica, santifica, pacifica tu alma y tu hogar? Si por tu culpa no aprovechas del remedio que Cristo te ofrece, ¿por qué te quejas de tener problemas en tu vida, familia y trabajo? Viernes Santo. El Viernes Santo es para que grites con y en la iglesia misericordia para ti mismo y para todo el género humano. El Viernes Santo es para que participes en las exequias sepultura funerales de Cristo, escuchando el Evangelio de la Pasión y las siete palabras que son las últimas recomendaciones de Cristo, nuestro Señor. Aprovecha el Viernes Santo para confesar con lágrimas tus pecados, lavar tu alma de la lepra del pecado con la sangre de Cristo, participar en la pasión de tu Salvador para tener parte con Él en la victoria. El Viernes Santo sufrió Cristo para merecerte el ser libertado del pecado, que es el más horrible cáncer que puede existir. Cristo murió el Viernes Santo para librarte del infierno, que es la más grande de las desgracias. ¿Y tú, hermano mío, irías de vacaciones con tantos otros neopaganos, quizás para matarte en el camino de la ingratitud? El Viernes Santo es para que hagas el vía crucis, medites lo que hizo y padeció por ti tu Señor, para darte cuenta de lo que merece el pecado. Lea los últimos capítulos de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan o vea la película de Mel Gibson que habla de la pasión de Cristo o lea el libro La Historia de la Pasión de Cristo del Padre Luis de la Palma. Piénsalo bien, medite todo esto para darte cuenta del precio que Cristo pagó para librarte del poder del pecado y del demonio, hacerte hijo de Dios, heredero de la vida eterna. Puedes también leer y meditar, reflexionar sobre la pasión de Cristo leyendo los libros que hablan de la pasión de Cristo, por ejemplo, la pasión de Cristo de Fray Luis de Granada, las siete palabras de Cristo del Padre Royo Marín, etc. El Viernes Santo, hermano mío, es día de ayuno y penitencia, silencio y lágrimas y no día de playa y placeres. ¿Quién iría a la playa teniendo su padre, su madre o su hijo difunto? ¿Eres o no eres discípulo de Cristo? ¿Crees o no crees en Cristo? Si crees que Cristo es tu Señor y Salvador, murió para ti el Viernes Santo, no tienes derecho a profanar este Día Santo. El Sábado Santo, es día de luto. Hombres y mujeres deberían vestirse igual que el Viernes, con ropa de luto, para acompañar a la Santísima Madre de los dolores. El Sábado Santo debería servir para meditar con espanto lo que merece el pecado. Porque si al justo que cargó con nuestros crímenes así se lo castiga, ¿qué será del culpable si muere el pecado mortal? En resumen, hermano mío, escucha a Dios mismo que te dice y a cada uno de nosotros igual. No tardes en convertirte al Señor, ni lo difieras de día para otro, porque de repente sobreviene su ira y en el día de venganza acabará contigo. No diga mañana lo que puedes hacer hoy. Eclesiástico 5.8 Hermano Católico, aprovecha la Semana Santa para convertirte al Señor, porque la sincera conversión y el verdadero arrepentimiento aseguran el perdón de los pecados. Dan paz al alma y al fin la vida eterna que pido para todos y cada uno. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.